A mí me van a tener siempre posicionado, no tengo por qué implicar a nadie en mis opiniones, no tengo por qué implicar a nadie en mis reflexiones, pero ejerzo la libertad de conciencia para poder decir que a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios. Y cuando algunos en España, claramente los independentistas, buscan arrimar el asco a su sardina, es decir, que el resto no tengamos lo mismo, yo siempre levantaré la voz. Y si esos independentistas además, además, en algún momento han utilizado una pistola con más motivo. Yo con los asesinos de ETA, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina.